Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia aprieta el cerco en el Donbass mientras Ucrania espera la llegada de armas. Los soldados ucranianos aprietan los dientes en las zonas que aún controlan del Donbass mientras esperan la llegada de las armas prometidas por Occidente. Armas de mayor alcance y precisión incluidos proyectiles y drones de combate con las que esperan poder frenar el lento pero seguro avance de las tropas rusas. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias. Las autoridades piden a la población que se vaya de Slovyansk. Los estallidos son cada vez más intensos. Las autoridades han pedido a la población que se vaya mientras aún sea posible. Hace tres meses esta ciudad tenía 100.000 habitantes. Hoy en día es una ciudad fantasma, sin electricidad y con problemas de abastecimiento. Severodonetsk, a unos 85 kilómetros hacia el este, ya está casi bajo el control total de las tropas rusas. Las columnas de humo que se elevan sobre la ciudad delatan la ferocidad de los combates. Desde Moscú, el portavoz del Ministerio de Defensa ruso dijo que los proyectiles y la artillería alcanzaron 131 puestos de mando el miércoles. Añadió que Rusia ha frenado la entrada de mercenarios extranjeros que querían luchar junto al ejército ucraniano. El río Severodonetsk es collo para las tropas rusas. Según la inteligencia británica, el principal escollo de las tropas rusas en el Donbass es el río Sesveri-Donetsk. Si consiguen cruzarlo, podrían finalizar su control sobre toda la región de Lungask y trasladar a las fuerzas a la vecina Donetsk. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Las tropas rusas habrían entrado en el centro de la ciudad estratégica de Severodonetsk, donde los combates son intensos, según Kiev. Ucrania señala que se ha retirado de algunas zonas para evitar el cerco de la ciudad. Apunta que el 80% del municipio está ocupado. El presidente Volodymyr Zelensky ha reconocido que las fuerzas ucranianas están sufriendo hasta 100 muertos y 500 heridos al día. En la vecina Lysitschansk crecen las tensiones. Temen que sea solo cuestión de tiempo que los rusos avancen hacia ellos. Esta no es una guerra que se desarrolla en el frente. Es una guerra contra la población civil y tiene como resultado la destrucción de ciudades y pueblos toda la vida. La población sobrevive gracias a la ayuda humanitaria. A decir verdad, no puedo creer que esté viviendo en un refugio a mi edad. Me siento como una indigente. Con gran parte de la región oriental de Ucrania sufriendo los bombardeos rusos, Zelensky ha acogido con satisfacción la noticia de que Estados Unidos planea enviar sistemas de misiles avanzados de largo alcance Heimars. Rusia, por su parte, ha acusado a Washington de echar más leña al fuego y a Ucrania de preparar ataques contra suelo ruso con ese armamento. Esto es una provocación directa que tiene como objetivo atraer a Occidente a participar en las hostilidades. Estados Unidos ha desestimado la preocupación de que el armamento vaya a agravar la guerra, afirmando que Kiev les ha dado garantías de que no utilizará los nuevos sistemas contra territorio ruso. Es Rusia la que está atacando a Ucrania, no al revés. Y sencillamente, la mejor manera de evitar una escalada es que Rusia detenga la agresión y la guerra que ha iniciado. Está en su mano hacerlo. Si Rusia captura Severodonetsk y la ciudad de Lysitschansk, tendrá todo Lugansk, uno de los principales objetivos de las fuerzas de Vladimir Putin. Efectivamente, dice Zelensky que el frente de batalla del ejército ucraniano con el ejército ruso sería de mil kilómetros de largo, o sea, inmenso. Hay que asegurar muchísimas zonas dentro de Ucrania. Pero sin duda, el área que está siendo más castigada por los bombardeos sigue siendo, como estamos hablando en los últimos días, la ciudad de Severodonetsk, que se encuentra aquí, en el Donbass, en el lado oriental de Ucrania. Y ahí ya dicen las autoridades ucranianas que el 80% de la ciudad estaría ya bajo el control del ejército ruso. Y se da ahora mismo una situación que nos recuerda mucho a lo que sucedió en Mariupol, que se encuentra ahora bajo el control del ejército ruso. Resulta que han dicho las autoridades ucranianas que en los sótanos, en los refugios de la época soviética, antiaéreos, habrían 800 civiles, entre ellos también niños, y se encuentran en una zona controlada todavía por el ejército ucraniano, en una planta química, la planta de Asot, dentro de Severodonetsk. Y esto nos recuerda la planta de Asopstal, que está en Mariupol, y que durante meses fue el bastión central de la resistencia, en lo que es el sur de Ucrania, contra el ejército ruso. Entonces, eso sí, vemos que siguen avances muy lentos del ejército ruso. Y si ya hablamos de Mariupol, ahora hoy salió un piloto de un helicóptero ucraniano, que habría participado en estas operaciones que ahora sabemos de su existencia, precisamente para esa planta siderúrgica de Asopstal, que sirvió de bastión en Mariupol. Aparentemente hubo 7 operaciones realizadas por 16 helicópteros en general, y lo que ha revelado este piloto es que no solamente se lanzaban desde el aire, lo que es alimentos, armas, medicinas, sino que también él con su helicóptero logró aterrizar en esta planta de Asopstal para evacuar a heridos. En operaciones que decía el propio Volodymyr Zelensky, él advertía a los pilotos antes de salir que el 90% de posibilidades existían de que no regresaran de ahí con vida. Nacho. José, además, a la par de todo lo que nos venís comentando con respecto a esta situación puntual, también venimos hablando y actualizando lo que tiene que ver con los países que han decidido ayudar con equipos militares sofisticados a Ucrania. Preguntarte, ¿qué países lo hicieron hasta el momento? ¿Y cómo sigue puntualmente esa cuestión? Sí, bueno, vemos que son tres países con las tecnologías más avanzadas del mundo, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido. Los tres han asegurado estos últimos días que van a enviar equipos especialmente sofisticados a Ucrania para que este país pueda llevar a cabo el tipo de batallas que ahora parecen ser el central, que son estas batallas de artillerías, tanques, contraartillerías, tanques, algo similar de hecho a lo que hubo durante la primera y la segunda guerras mundiales. Entonces aquí vemos también que en estos terrenos abiertos se llevan a cabo estos bombardeos. Entonces vemos que estos tres países van a enviar sistemas de cohetes, lanzacohetes múltiples de largo alcance o de mediano alcance, 70 a 80 kilómetros. No se envía por parte de Estados Unidos los de 300 kilómetros de alcance por temor a que eso pueda ser interpretado por Rusia como un intento de atacar a su país y entonces esto pueda ser especialmente peligroso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.